El Espíritu Santo 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 Y bueno, pues está la religión anglicana Que son cristianos como nosotros Pero ellos no creen, por ejemplo, en la figura real de Jesús En la sagrada forma, ¿no? En la consagración Tienen respeto por María Pero ahí se queda el tema Y bueno, pues yo, vida frívola Imaginaros en Londres, pues muy mimada La vida me ha mimado mucho Primero me mimaron mis padres Que ahora los jóvenes salen de casa de los padres Como a universidades en el extranjero Y luego, pues viven con la novia Por lo menos España está así, no sé, aquí Y luego, pues a lo mejor se casan Pero en mi época Uno salía de la casa de los padres Y se iba esa noche ya a la casa de nueva con el marido O sea, no había una vida más entre medias, ¿no? Entonces había estado muy mimada Primero me cuidaron mis padres Y ahora me cuida mi pobre marido, ¿no? Que soy como la pesadilla de su vida Su cruz Porque él siempre dice No tengo cruces Digo, soy yo Soy yo tu cruz Te he tocado yo, ¿no? Por todo lo que ahora os voy a contar Entonces nos vamos a vivir a Londres Yo viviendo como una reina Mi marido trabajaba, el pobre, como un burro Y yo me dedicaba a divertirme Él ganaba el dinero Y yo me lo gastaba, pues en compras En hardrocks Porque era la vida en la que estábamos, ¿no? Las mujeres de los ejecutivos de banca De hace 20 años, 15 años Hasta que un día una amiga mía anglicana Una mujer muy pudiente Que no necesitaba meterse en ningún berenjenal Pues va a la guerra de Bosnia Ella fue a la guerra de Bosnia Para ayudar Y también Porque le habían hablado de este pueblecito, ¿no? Se llamaba Međugorje Pueblecito perdido En las montañas de Bosnia Cervoina Donde decían Decían que desaparecía la Virgen A seis videntes Para ir un poco rápido Porque ya es tarde Y bueno, quiero que vayáis a cenar Y ya está Pues Pues Voy a resumirlo mucho Yo me rebelé Contra esta amiga Intenté convencerla que no fuera Me enfadaba Yo empecé a notar cosas raras Ahora que conozco un poquito al diablo Porque he tenido Hoy Hoy sale en Madrid mi décimo libro Soy escritora de novela No lo he dicho No sé si lo habéis dicho antes Pero Hoy sale en Madrid mi décimo libro Que se llama Cielo e infierno Dos puntos verdades de Dios Escribí uno del purgatorio Entonces ya conozco Un poquito al demonio Desde mi conversión Y me he dado cuenta que es un ser real Es un ser absolutamente real Entonces cuando una persona De repente despierta Porque yo tenía el alma dormida Yo tenía alma Todos tenemos alma Pero hasta ese momento De mi conversión en Međugorje Mi cuerpo estaba despierto A todo ritmo Era muy activa Viajaba hacia de todo la carrera Mi marido siempre feliz Amigos Todo lo que es la vida La vorágine Estaba muy despierto Pero el alma la tenía totalmente adormecida Estaba como anestesiada Entonces yo empecé a notar Que tenía aversión Hablar de estas apariciones Con estas amigas mías Que ahora Trece años después Entiendo por qué El demonio ya me empezaba Se empezaba a inquietar conmigo Porque perdía un alma El demonio ya empezaba a notar Que yo me marchaba De esa frivolidad De ese ateísmo O agnosticismo Entonces Fue un proceso curioso Y ya se insistían Insistían Hasta que Un día ocurrió una cosa Los que habéis visto mi vídeo Pues ya lo sabéis Fuimos a un restaurante Y yo me puse muy violentas Con ellas Porque estaban emperradas Que me subiera al avión Con ellas Para ir a Međugorje Y ahí fue la primera vez Que yo noté La llamada Y yo creo Que fue de la Virgen Porque en un momento Muy angustiada Riñéndolas duro 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 Porque estaba la guerra Y todo Pues noté una voz En mi corazón En un restaurante Sin rezar Yo no sabía rezar el rosario Y la Virgen me habló La Virgen me habló El corazón Y me dijo ¿Por qué me tienes tanto miedo? Si yo te espero aquí Esa fue la primera vez Yo en un primer momento Me asusté Tiré así un poco Los cubiertos Era una pasta Con unas setas Que yo luego Durante mucho tiempo Estaba un poco traumada Y digo A ver si tenían las setas Alguna luz No que no Porque Cuando le pasan Estas cosas del Señor Sobre todo Una persona muy racional Como era yo Hija además De psiquiatra Acostumbradísima A oír Todo lo que son Enfermedades mentales Pues uno se asusta Y intenta pensar Que puede haber pasado Sin embargo Cuando la Virgen O el Señor O el Espíritu Santo Toca un alma Hay algo dentro Que está muy claro Y que tiene muy claro Que no ha sido Ninguna droga Yo sabía Que no podía haber sido Yo tenía una Una certeza muy grande De que algo había pasado Entonces Para ser muy breve Las dije que sí Que iba Que iba al viaje Se quedaron así Un poco cortadas Porque claro Llevaban una hora riéndolas Y de repente cambié de tema Cambié digamos De bando Y dije Mira estoy harta Pero me voy No sé por qué os digo esto Pero me voy con vosotras A mi igual Corriendo me compraron El billete Y el primer milagro Ocurrió justo después Porque cuando el Señor Hace estas cosas Estos bofetones de amor Que yo los llamo así Pues en cuanto pasa ese segundo Toda la razón La inteligencia Todo vuelve a su sitio ¿No? Y dices No, no, no ha podido ser Entonces fui a casa Y dije Ya bueno Como está clarísimo Que esto no ha podido ser Voy a ir a casa Mis hijos eran muy pequeñitos Hace 13 años Y le voy a decir a mi marido Que me voy a Bosnia Donde estaba la guerra Vamos recientita acabada Había muchos tanques Estaba la situación muy delicada Y lógicamente Pues mi marido me va a decir Pero por favor María ¿Qué estás diciendo? Pero si ni siquiera Vamos todos los domingos a misa ¿No? Segundo milagro de la misma tarde Llego a casa Y le digo José Antonio Que me voy a Bosnia A donde la guerra Que se aparece la virgen Que me voy Y me dice Ah muy bien Pues vete Pero claro yo Yo me quedé como Dios mío Que luego esto ha creado en casa Decimos un pitorreo Que es como una juerga eterna Porque siempre dicen Claro papá Lo que quería era Vete Vete ya si me quito la curu de encima Que no me deja en palo esta mujer Desde el día que me case Pero claro Él ahora cuando yo le pregunto Dice Mira yo no sé Por qué te dije que te fueras Porque además los niños eran muy pequeños Teníamos poca ayuda en casa Él trabajaba todo el día O sea dejaba la casa Lo que se dice Empantanada Los deberes por supuesto A ver quién hacía los deberes Con los niños Me pasan los días Me compran el billete Me voy a Bosnia Ya muy revuelta O sea ya el demonio Desde ese momento Ya el demonio empezó a turbar mi corazón A turbarlo Ya yo decía Esto es imposible Me van a matar Yo soy madre de un bebé Gonzalo era muy pequeño Esto es una locura Y empezo a castigar a mis amigas O sea era muy pesada Muy gruñona Siempre con problemas Siempre Uno que me duele la tripa No era la organización Y decía María es que te inventas Todas las Es como para venir a Argentina Me inventé Todas las excusas posibles Pero la Virgen Es la peor agencia de viajes Que he conocido en mi vida De verdad Porque cuando uno Se enamora de Jesús Le dice No quiero No me da la gana Si dice Tú lo haces Tú lo haces Y siempre se apaña Y al final lo hace Y dices De verdad Es que es mejor No discutir contigo Jesús Yo siempre le digo Qué mal jefe eres Me busca lo peor Bueno pues la Virgen Que su secretaria Es peor que él Y entonces Llego a Međugorje Muy revuelta Me llevo Gracias a Dios A mi íntima amiga Y mi íntima amiga Estaba más preparada Que yo O sea yo no sabía Nada del Señor Yo no sabía Lo que era la misa A mí la misa Siempre me había aburrido Iba un poco Por obligación Las gemelas Estaban a punto De acercarse A la primera comunión Y por ese tema Empecé un poquito A llevarlas a catequesis Pero es que no conocía A Jesús No sabía Que Jesús Se aparecía Vivo En un trocito De pan En cuanto unas manos Consagradas Hacían Celebraban una misa O sea Pensé que era un ritual Recordatorio Casi casi Podían llamarme Presbiteriana Porque no tenía ni idea Entonces Cuando yo llego a Međugorje Me revolví No quería ir a la misa Me encontré Que el pueblo Era feísimo Habíamos pasado Muchos problemas Desde la frontera Porque ¿Alguien de aquí Ha ido a Međugorje? Bueno pues Ahora es muy fácil Porque ahora Las fronteras Están limpias Y tal Pero en mi época Había tanques O sea Era un poco peligroso Y tardamos mucho En llegar Y estaba ya muy enfadada Y muy cansada Y la primera El primer milagro Dentro de Međugorje Ocurre en la primera misa Me obligan a ir Misa en inglés Por la mañana Y yo había conocido El sacerdote Que venía con nosotros En el mismo aeropuerto Era un señor Viejecito Gordito Irlandés Me se presentó Dijo Mira soy el sacerdote Que va a acompañar A la peregrinación Y yo vale Vale No lo hacía caso Y cuando entro En la iglesia Aburrida Digo Una misa no Porque yo me aburro En las misas Pero María Por favor Hemos venido de peregrinación No yo me aburro mucho Yo me quedo al final Me quedé al final Con una cámara de vídeo Y dije Voy a hacer Voy a hacer fotos Y vídeo Para luego enseñárselo A mi marido Y me decían Eso es una falta de respeto Digo Mira pero si total Que más da Si nadie me va a mirar Así entré en esa misa Y en el momento Que empiezo a grabar Me chocó mucho La concelebración Nunca había visto Una misa concelebrada Siempre había Un sacerdote En las misas Que había ido yo Y había 80 Había muchísimos Y me quedé sorprendida Y dije Yo nunca había visto Tanto cura junto O sea era Como cosas sorpresivas Como de una niña Pequeña Que descubre ¿No? Y eso me gustó Curiosamente dije Oye Qué bonito Pues serán amigos Pues no sé Hablarán de lo que pasa aquí Yo qué sé ¿No? No eso ya me chocó Pero no me desagradó Y en el momento Que veo entrar Al padre O'Malley Que entró el último Porque llegábamos Un poquito tarde A la misa Él entró así Un poco tímido Haciendo así Un gesto con la cabeza Como perdón Llego tarde Ya vi algo diferente Y era que su casulla Era azul Era una casulla azul Con una cruz blanca Grandísima Que la atravesaba Todo el pecho Y de la casulla Salía como un resplandor Era una cosa increíble Y los demás Tenían casullas blancas Pero él no Entonces en mi cabeza Fijaros qué pecadora ¿No? Y qué alejada De todo Porque es que era Bajé el vídeo Y dije Qué guapo es el cura Que ha venido en el grupo Pero ahora O sea Ahora lo entiendo Pero en ese momento Era guapo El padre O'Malley Era guapísimo El padre O'Malley Tiene 80 años Entonces no es que fuera George Clooney Pero Era guapo Esa casulla Y esa cruz blanca Le hacían bellísimo Entonces yo bajé el vídeo Y dije Nunca he visto una casulla Tan preciosa ¿Por qué? Y empecé a pensar Hija de psiquiatra Razonamientos Y por qué no Todos los curas Tienen la misma casulla Entonces pensé Que había un monaguillo En la puerta Que iba haciendo Pa, pa, pa Y daba las casullas A los que iban llegando Y que el padre Que llegaba al último No quedaban blancas Le había tocado un azul Ahí me quedé Con esa historia ¿No? Termina la misa Y yo Yo ya como muy atraída ¿No? Por este santo padre Que luego Claro Fue mi primer director espiritual Y claro Descubrí Por qué Había el señor Permitido que yo viera eso Por supuesto Y para adelantarlo Les diré que la casulla Era blanca Era absolutamente normal Antes de seguir Quiero aclarar Una cosa súper importante Yo no soy vidente Yo no veo a la virgen Yo no veo a Jesús Pero sí le siento En mi corazón Le siento muy vivo Y le siento muy vivo Por lo que les voy a relatar Ahora mismo Termino la misa Salimos Y me dicen Que uno de los videntes El más joven Jacob Iba a dar Detrás de la iglesia Un hangar redondo Muy grande Antes En esa época Hace 13 años Los videntes Se subían ahí Y nosotros también Con él Era un privilegio Ahora es imposible Son 80.000 70.000 personas Ya no se accede a ellos Pero ese día estaba Y ahí Las mujeres Como somos Tan cotillas Y tan criticonas Pensé Ahora le pillo Si vamos a ver al vidente Como hija de psiquiatra Voy a ver Que es un impostor Porque esto de que vean A la Virgen Es un cuento chino Es que no puede ser verdad Y en el momento Que salí de la iglesia Empecé Venga deprisa Y todos me decían Ahora quieres ir deprisa Y digo claro Porque tenemos que escuchar Al farsante este Que nos va Y decían Dios mío Para qué habremos traído a María Que nos está dando Una guerra tremenda Y justo ahí Los que habéis estado Sabréis A lo que me refiero Hablo del borde De la pared exterior A los confesionarios Que hay bancos En el aire libre En ese momento Rodeada de mis amigas Pensando en otras cosas Porque al minuto Empecé a pensar En unos zapatos Que me quería comprar En las rebajas De Harrods a la vuelta En ese momento Sin rezar Dando guerra A todo el mundo Pensando que iba A pillar a un farsante En ese momento Todo A mi alrededor Paró Paró Esto es muy difícil Lo que les voy a relatar ahora Es humanamente Casi imposible Porque son cosas del alma Lo que me sucedió Es una cosa del alma No es del cuerpo Todo paró Yo vi que todo el mundo Paraba en mi alrededor Que mi amiga Mi íntima amiga Que estaba delante de mí Me miró Así como Vamos La vi lenta Pues no lo sé Yo estaba asustada Digo Pero qué pasa ahora Por qué todo va lento Los sonidos pararon Y yo tuve Una sensación Muy muy fuerte No pude evitarlo De mirar hacia el cielo No vi nada No vi nada Hay gente en miyugore Que dice que ve el sol Que da vueltas Incluso hay personas Que ven a la Virgen Que no son solo los videntes Yo no vi nada El Señor nunca Esto grábenselo Porque no quiero Que vayan de aquí Con una idea equivocada Yo no soy vidente Nunca me ha dejado El Señor ver nada Pero sí Me dejó sentir su amor Yo levanté la cabeza El cielo era azul Normal Como cualquier día soleado Como ha sido hoy Aquí en Buenos Aires Y en ese momento Noté que me caía Del cielo Sé que era del cielo ¡Vum! Como un chorro de agua No era agua de lluvia Era rocío Era un rocío De amor Pero era un rocío Noté que se me mojaba el pelo Yo llevaba una mochila Que todo se me empapaba Pero era amor Era un amor Que no existen palabras Para describirlo Era un amor infinito Tan fuerte era Tan fuerte Que dije Yo me debo O de estar muriendo O yo me quiero morir Porque el A ver El alma estaba muy despierta El alma entendió Que venía de Dios Y uno se queda pasmado Y en ese momento ¡Pah! Tuve mi juicio final Tuve mi juicio final Y pasó Toda mi vida Desde que tengo Conciencia De pecado Muy rápido En tres segundos Fíjense que en mi mente Lo que me sucedió Podían ser Diez minutos Quince Quizá veinte Pero luego Cuando todo pasó Y miré el reloj Habían pasado Tres segundos Luego Con los años Me explicaron Los sacerdotes santos Porque yo he tenido Mucha suerte Cuando Una vez que me convertí El Señor inmediatamente Me puso sacerdotes santos A mi lado Que me han enseñado Yo me agarré A ellos Como un mejillón Bien agarrada Porque quería Que me explicaran Todo lo que me estaba pasando Y en ese momento Vi como les digo Todos mis pecados Todo el dolor Que yo había provocado A los demás Y comprendí Y comprendí Que era el amor De Cristo El que me había caído Encima ¡Bum! Una voz me habló Al corazón Nuevamente Y le dije Primero hablé yo Y le dije Dios mío Dios mío Si eres Jesús Yo no puedo Yo no puedo devolverte Este amor Me quise morir Me quise morir De dolor Y en ese momento Le dije Señor Señor Que injusto Es este amor Porque si eres Jesús Yo no puedo devolverte Este amor Todo esto Con el alma Desgarrada Por fuera Aturdida Pero lloraba por dentro Estaba desgarrada De vergüenza De todo el tiempo Que había perdido Por supuesto Que José Antonio Y mis tres niños Estaban en mi cabeza Pero le dije Señor Yo no quiero seguir viviendo Llévame contigo Yo quiero irme Con este amor Y en ese momento Vamos a ver Yo A mi marido Es lo que más quiero En el mundo Esto a mis hijos Cuando se lo digo Se enfadan un montón Porque dicen ¿Qué? Nosotros los últimos Digo pues sí Vais detrás Primero a vuestro padre Y vosotros a la cola Entonces Pero es que pasaron A un segundo plano Realmente Dios En ese momento Era como Señor Tú ocúpate de ellos Yo no puedo seguir viviendo Sin este amor Y me contestó Y me dijo No Tienes que hablar Perdón Tienes que llevar Mi amor al mundo Tu momento no ha llegado Y también me dijo otra cosa Me dijo Porque yo le dije Señor, Señor Qué injusto es este amor No te puedo corresponder Y me dijo Es así como amo A todo el mundo A cada persona Pero nadie se da cuenta Y nadie me responde Y en ese momento Todo volvió a la realidad Mi amiga se movió Yo estaba Totalmente aturdida Con un desgarro tremendo Habían pasado Todos mis pecados Todos mis pecados Y tal cantidad De entendimientos espirituales Que yo tardaría Cien horas En contarle solo algunos Cuando uno está Delante de Dios Y yo estuve De forma ciega No le vi Repito No le vi Pero le sentí Mi alma estuvo En contacto con él Yo puedo decir Que yo he estado En el cielo Tres segundos Porque yo estuve En el cielo Yo estuve delante De Cristo Tres segundos De mi vida Y esos tres segundos De mi vida Me han cambiado Mi existencia Para siempre Les podría hablar Muchísimo Muchísimo tiempo De esto Pero voy a seguir Un poquito más Y les voy a dejar Para las preguntas Porque sé que hay Muchas personas aquí Que me querían hacer preguntas Y quizá Acabemos la conferencia Con preguntas Llegué Llegué Echa polvo A lo que es el círculo Donde Jacob Daba la conferencia Yo me eché a llorar Ahí sí Una constricción Porque A ver Esto Como Lo quiero explicar Para que se os clave En el corazón Cuando nosotros Dañamos O pecamos Contra otra persona Las mujeres Que somos tan criticonas Que hablamos mal De los demás Hacemos un daño Muy grave A esa persona Pero Jesús En esos tres segundos Me hizo saber Que eso Ese dolor Se lo hacía a él A él Directamente Yo tuve Yo tuve conciencia Del daño Que yo le había hecho A él En ese momento Yo decía Bueno Uno vive Anestesiado Uno vive pensando Bueno Yo voy a ir al cielo Porque si me cae ahora Yo que sé Una bomba Y me muero Pues no robo No mato Soy fiel a mi marido Soy buena madre Pues al cielo No Si yo me hubiera muerto En ese momento Mi destino No era el cielo Mi destino Hubiera sido un purgatorio Hubiera sido el purgatorio No estaba en gracia de Dios En absoluto Entonces os quiero decir eso Que yo me di cuenta Que cuando uno peca Peca realmente contra Jesús Contra los demás Pero contra Jesús Y la persona herida No olvida Uno dice Pero que tontería Si me peleé con una amiga En el colegio La herida De esa muchachita Seguía Yo lo vi Era una chiquita gordita Del colegio A la que yo tenía Frita Porque yo era alta Y delgada Y ella era gordita Esa niña Yo le pido Todos los días A Dios Que me permita Encontrarla Para darle un abrazo Y pedirle perdón Porque el Señor Me hizo sentir Lo que un niño Pequeñito Sufre Cuando hay un Chulito Al lado Es un pecado Podéis pensar Absurdo Pequeño Pero cada pecado Cuenta Y os digo Por qué Porque el que tiene memoria Es el demonio El pobre Dios Padre Tiene Alzheimer Yo me he dado cuenta Que Dios Padre Es que el pobre Tiene que ir al neurólogo Porque no se acuerda De nada En cuanto pasamos Por una confesión Dios se olvida De todo De todo Somos nosotros Los que nunca nos olvidamos Siempre con rencor ¿No? Porque fulanita De jovencita Me dijo Me quitó un novio Que Y siempre Y la veo en la playa Como puñales ¿No? Con los ojos Esos somos nosotros Los hombres Pero Dios perdona Todo Siempre que se pase Por la confesión ¿No? Bueno Voy a pasar A las preguntas Pero no quiero finalizar Sin antes decirles Yo he recibido Miles Miles De regalos espirituales Desde ese momento La verdad es que contesté Le di un sí a Dios Le dije Señor Aquí estoy Yo había escrito un libro Solo un libro Entonces ahora he escrito diez Ese libro era ateo En ese libro El cura era el malo Y ese libro estuvo a punto De ganar el premio Planeta de literatura En España Ese libro más importante Y fue mi primer libro ¿No? Bueno Yo me crié La novia de Superman Porque Primer libro A punto de ganar el planeta Y realmente También Dios Me hizo ver el daño Que yo había hecho Con ese libro ¿No? Y ahí empezó Mi conversión Realmente en esa Pequeñísima experiencia De tres segundos Porque a partir de ahí Lo que nació en mi alma Fue un hambre Insaciable de Dios Hambre No sabéis lo que es Tener hambre de Dios Era un deseo Tan apabullante De ir a misa De repente me interesaba Todo lo sagrado Yo regresé a Londres Y el Señor No se me iba del corazón Y preguntaba Y el padre o mal Y el pobre decía Mal ahora te he conocido Porque no le dejaba en paz Era Padre y esto Y padre lo otro Y las casullas Y esto Y qué pasa con la consagración Todo le preguntaba Todo ¿No? Y él se reía muchísimo conmigo Digo Padre estoy loca Me han envenenado Y me decía Sí María Te has vuelto loca Loca de amor por Jesús Se llama conversión tumbativa Y me iba enseñando Y me iba hablando del Señor ¿No? Los regalos espirituales Y a eso voy antes de pasar A las preguntas Fueron Son infinitos El Señor Despertó mi alma ese día Si yo hubiera dicho No quiero saber de ti Él lo hubiera respetado Pero yo le abrí mi corazón Y le dije Señor Aquí estoy Para siempre tuya Y me ha salido dando mucho Mucho Y les voy a contar Quizá el más fuerte Lo cuento públicamente Por primera vez Porque he decidido Por orden Este último libro Cielo, infierno Verdades de Dios Lo he escrito Por obediencia Es un libro Que me ha pedido Mi director espiritual Que lo escriba Yo no quería Tengo mucho respeto Al demonio Ya no le tengo miedo Ya no le tengo miedo Porque no se le puede tener miedo He descubierto He trabajado con exorcistas Les he ayudado Y realmente he visto Que es real El demonio es real Pero he visto La omnipotencia de Dios El demonio Es una pulga Al lado de un titán Un titán de amor Que puede con él Con solo mirarle Y eso Ese es nuestro Señor Y bueno Por obediencia Como les digo Hay un capítulo Que les voy a contar Es uno de los regalos espirituales Que me ha dado el Señor Y ya con eso termino Para pasar a las preguntas En mi casa En donde yo veraneo En el sur de España Tengo un pequeño oratorio Un pequeño oratorio Que ha hecho Un señor argentino Que está aquí Pablo Amigo mío Del alma Y él sabe que le adoro Y su hijo Pablito Es el que me ha metido En este jaleo Pero bueno Tiene que darle las gracias A él luego Y Pues Pablo Hice un pequeño oratorio En mi casa Porque el pobre Mi marido Ya si queréis Luego os hablo un poco Pero cuando yo vuelvo a Londres Mi marido se encuentra Una María diferente Una María pesadilla Que lo único que quería Era rezar Pasé del guateque Y del baile en Harrods Y de la copita A iglesia, iglesia, iglesia ¿No? Vivir con una conversa Es muy difícil Y vivir conmigo Es ya imposible Porque soy mujer Y conversa Y soy una pesadilla Para mi marido Pero bueno En este oratorio Pablo sabe Y su familia sabe Que Ha sido un regalo de Dios Porque por las noches En el jardín Mi director espiritual Era arcipreste De la zona Con lo cual No tenía que pedir permiso Para traernos A Jesús sacramentado Yo tengo muchos amigos Con muchas heridas Hemos pasado años Muy duros Desde cánceres Fallecimientos Separaciones Con mujeres, hijas Con anorexia En fin Toda mi pandilla De amigos Tengo gracias a Dios Muchos amigos Estábamos todos Muy heridos Pasando por verdaderas Tragedias familiares ¿No? Entonces le pedí permiso Le dije que trajera al señor Y me dijo Mira vamos a hacerlo De noche Después de cenar Y con guitarras Como Pablo ha venido Muchas veces a mi casa Con su guitarra Muchos argentinos Porque donde yo veraneo Se juega mucho al polo Y vosotros Sos los reyes del polo Entonces hay muchas personas Que me decían Yo quiero ir Bueno la capillita Es que se llenaba El oratorio se llenaba Por las noches Pablo lo sabe Y una noche De la manera más inesperada Habíamos hecho estas oraciones Pues quizá 12 veces O 11 veces El padre venía a cenar a casa Traía al señor En el portadiático Lo guardaba Cenábamos tranquilos Y cuando empezaba a llegar La gente tarde A las 11 de la noche Empezaban las guitarras La alabanza Y él nos ponía a Jesús Y esa noche La gente llegó un poco antes Con lo cual No habíamos terminado de cenar Y yo me agobié Y le dije Padrecito Porque es muy joven Mi director es muy joven Digo Padrecito Yo me voy al oratorio Porque ya llega mucha gente Está Pablo Hay mucha gente con las guitarras Termina tranquilo el postre Él se quedó con mi marido Con unos amigos Y nosotros vamos calentando motores Para cuando llegue Jesús Entonces Pasó un ratito Y mire El oratorio está separado De la hierba Solo por unos bambús Unas plantas Con lo cual se ve Lo que hay detrás Se ve la piscina Pileta Dicen aquí pileta Y la hierba Y las flores Y mire Y en ese momento vi Que se acercaban dos velas Y dije En ese momento tuve Una Porque claro Uno ve el Santísimo Y realmente con los ojos Vemos un disco de pan Pero yo en ese momento Sin ver Supe que Jesús Vivo El Jesús de Nazaret Grande Resucitado Estaba andando por mi jardín Estaba andando Y sin darme cuenta Me tiré de rodillas Dije Todo el mundo al suelo Jesús entra en la capilla Todo el mundo Muy respetuoso Se arrodilló Efectivamente Ya vi las velas Lo que vieran las velas Supuse que en medio Efectivamente venía Mi director Con la custodia Y en el momento Que entró Y atravesó la puerta Le miré Esto que les voy a decir No lo vi con los ojos Pero lo vi con el alma Y en ese momento Vi Y vi que lo que llevaba El padre entre las manos No era una custodia Era un bebé recién nacido Con el cordón umbilical colgando Y supe En ese momento Lo llevaba así El bebé lloraba El bebé tenía frío Y supe Que cada eucaristía Yo siempre había imaginado Que era Jesús resucitado No grande Imponente Pero supe Que cada eucaristía Es un bebé recién nacido Absolutamente vulnerable Yo soy madre Yo he parido tres veces Y cuando el médico Saca del cuerpo de la madre Por lo menos a mí Me pasó a mi bebé Y se lo llevan No sé en Argentina En España Se llevan al bebé El neonatólogo Para investigar al niño Para ver si está bien O escultado Entonces en ese momento La madre tiene terror Porque ha tenido su bebé Nueve meses En la barrigota Y es como Yo me acuerdo que le decía José Antonio Persigue al médico Que se lleva el niño Y era como Que no se lo lleven La madre dice Dámelo, dámelo Lo quieres tener aquí Y en ese momento Comprendí Que la reina de las reinas Nos regala En cada eucaristía A los sacerdotes A través de las manos sacerdotales A su bebé recién nacido Fiándose Cien por cien De las manos De un sacerdote Y ella se fía Yo no me fiaba Ni del médico Yo no me fiaba De nadie Pero ella se lo entrega Al sacerdote Y el sacerdote Nos lo da a nosotros Un bebé recién nacido Yo en ese momento No se puede ni imaginar Me puse a llorar Él colocó la custodia Encima del altar Y yo tuve que hacer Un esfuerzo tremendo Para no quitarme Un chal Y taparlo Tapar la custodia Porque yo sentía Que el bebé tenía frío Y que tenía El cordón umbilical Colgando Y en ese momento Comprendí Las miles de veces Que yo había Comulgado Sin ser digna de él Y juré Señor Nunca más Permitas Que yo no te reciba Como tú mereces Permino diciéndoles Que las manos consagradas Son ahora mismo El don más valioso Que hay en la tierra No hay nada Como un sacerdote católico Porque ellos pueden Traer a Jesús vivo En esta custodia Que hemos tenido aquí Hemos tenido al mismo Jesús Que andaba por Galilea No hay diferencia Métanselo en el corazón No hay diferencia No la hay Es Jesús vivo Y nos ama Y nos quiere Y se abaja Gracias a estas manos Aplausos 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 Por favor Yo les pido Que recen por los sacerdotes Es el momento del laico Hay que trabajar para ellos Hay que trabajar para Dios Dios les necesita Pero sobre todo Los que les necesitamos Somos nosotros Les quiero con todo mi corazón Y muchas gracias Aplausos 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 Y me dijo Bueno Tú no Pero con mi ayuda Sí Y entonces el Señor Me bendijo Y mis brazos Empezaron a estirar Como chicle Y empezaron a alargarse Yo estaba pegada A la pared Y luego delante La masa Tremenda de gente Y los brazos Estiraban No me dolía Porque era el Señor El que daba la orden A mis brazos Estiraban largos Largos Hasta que tocaban Al final Y digo Señor ¿Y ahora qué? Me dijo Ahora empuja Y entonces yo empecé A empujar A empujar Y veía como Con un esfuerzo Muy grande Y mucho sufrimiento Los largos Largos brazos De chicle Se iban cerrando Y las almas Del purgatorio Iban metiéndose Metiendo Y yo Ellas lloraban Porque yo las apretaba Mucho Pero las apretaba Para que pasaran Hasta que pasó La última Y me desperté Y entonces comprendí Que yo no soy Quien voy a sacar Las almas del purgatorio Yo no soy nada Es él El que nace chicle De nuestros corazones Aplausos Uff Uff Esa es una conferencia Tengo que venir el año que viene otra vez Ok Pues Santa Faustina Es mi santa favorita Ella llegó a mi vida Dicen que los santos Nos escogen Yo no tenía ni idea De quien era Ni idea Esto es otro de los grandes milagros Que me han ocurrido Después de Međugorje Yo adoro a mi suegro Es para mí Un padre realmente Tiene 88 años Y yo le quiero con toda el alma Y era su cumpleaños Y mi suegro es un hombre Bastante religioso Y me fui a una tienda De Madrid de libros Y pedí uno Bastante conocido De Martín Descalzo Que es un gran religioso español Un gran escritor Y me dijo La de la tienda Está agotado Y yo había este libro Boca abajo Granate Y me atraía Me atraía muchísimo O sea yo lo miraba y digo Pero por qué Se me van los ojos A este libro Y sin saber cómo Lo que pasa es que Yo ahora entiendo Que yo soy hija de Dios Entonces eso me hace Hija del Espíritu Santo Y yo estoy posesa Pero es que estoy posesa Del Señor Es que me ha poseído El Espíritu Santo Entonces Hace cosas en mí increíbles Y yo no pude evitarlo Cogí el libro Y dije pues me llevo este Y le di la vuelta Y di a la monja Vi un dibujito de una monja Y digo Uy esta monja Yo no la conozco Y ya me estaba arrepintiendo Pero Me dio vergüenza Como quitárselo A la señora de la tienda Que ya estaba como Pasándolo por la caja ¿No? Y yo decía Dios mío El abuelo me mata Porque voy a ir con este libro Y yo no sé Quien ha escrito esto Me va a decir Pero María Si yo te he pedido Un libro de Martín Descalzo Entonces estaba un poco Inquieta Y me fui en el autobús A casa ¿No? El autobús Vamos la ruta Pública Y empecé a leerlo Abrí la primera página Y ya no pude dejarlo Es un tocho así Ustedes si conocen el diario Es así de gordo Y yo lloraba Y parecía que me hablaba a mí Esta monjita me hablaba a mí Y llegué a casa Y le dije a mi marido Al abuelo No hay regalo para el abuelo Que yo me quedo el regalo Que le había hecho al abuelo Y me lo quedé Y me lo quedé Y cuando llegué al cumpleaños Digo abuelo Perdóname Hay que ver Pero hay que ver Digo yo no te lo doy Te lo compras tú Pero yo este libro No te lo doy Porque me lo tengo que zampar Y desde ese día He tenido a Santa Faustina En mi corazón A mí Santa Faustina Me ha ayudado Más Que nadie en el mundo Primero el Señor Y la Virgen Y luego mi Faustinita Los milagros Han sido tan grandes El amor que recibo de ella Es tan grande Yo muchas veces Siempre le pido al Señor Que quiero tener una muerte Al lado de un sacerdote santo Para que me dé Todas las bendiciones De la iglesia Por eso yo a veces Pienso que quizá Yo voy a ser mártir Porque en España Pasamos una guerra civil Y mataron a personas Como yo Que proclamaban su fe Pero sería para mí Un placer morir En un paredón Al lado de un sacerdote santo Porque a lo mejor Es la única manera De ir al cielo de golpe Y muchas veces Le decía Santa Faustina Cuando yo muera Al primero que quiero ver Es a Jesús Jesús que venga al primero Luego la Virgen Y luego tú Y la anoto en mi corazón Siempre En todo momento Lean ese libro Les va a acercar Mucho al amor de Dios Muchas gracias Son nuestras víctimas Entonces hay que reparar Yo por ejemplo A raíz de esta Pequeña experiencia Con esta muchachita Lo que hago es amar Más que nunca A todas las personas Que veo deformes O poco agraciadas Que yo fui modelo No les he dicho Pero yo fui modelo Yo era muy alta Siempre he sido muy alta Y fui modelo 10 años De pasarela Y eso a mí me dio Mucha estupidez a mi vida Mucha tontería Y todas estas vanidades Lo que hacen es matar Son las famosas riquezas De las que habla Jesús En la Biblia Que dice Va a ser más difícil Que un rico pase Por el ojo de una aguja Que un camello Y es cierto Entonces yo desde entonces Dije Señor Tráemela a mi vida Pero no aparece Esta muchachita Pues a saber No me acuerdo ni del nombre Pero ahora me vuelco Me vuelco Yo por ejemplo Veo una persona Muy poco agraciada Y procuro Ustedes son todos Súper guapos Así que no se preocupen Pero si en una conferencia Encuentro a alguien Muy poco agraciado Que no le hace mucho caso La conferenciante En este caso Yo siempre procuro Darle un especial cariño A él Es una manera De reparar absurda Pero no conozco otra Y por supuesto Oración y sacrificio Permanente por esa persona Mira te voy a contar Un ejemplo Que a mi me ha ayudado mucho A mi como Como todo el mundo Pues he tenido Grandes sufrimientos En mi vida Enfermedades graves Me quedé huérfana Muy joven Mi madre Ha estado 30 años Con Alzheimer Yo la he cuidado Toda la vida Se murió el año pasado Familia rota O sea muchos problemas A raíz de enfermedades Y tal Y hubo Hace como 4 años Verdaderamente Una cruz en mi vida Fue una cruz Que me vino En forma de calumnia Una calumnia muy grave Que dijeron de mi Que me tumbó Realmente Que cuidado Hay que tener Con las calumnias Porque las calumnias Matan No matan físicamente Como si viene a apuñalar uno Pero matan el alma Matan una reputación Entonces Verdaderamente Me sentía apuñalada Porque una persona Contra una calumnia No se puede defender Porque la calumnia Vuela Las noticias malas Siempre van muy rápido Las buenas van muy despacio O no se cuentan Y entonces me sentí Estuve 3 días enteros Llorando Y no encontraba consuelo Solo me consolaba El santo rosario Y ya al segundo día Me decía mi marido María deja de llorar Es que llorando No solucionas nada Y digo Es que estoy muerta Por dentro Porque la persona Que había dicho eso de mi Yo la amaba mucho Era una amiga Una persona cercana Y no entendía Y entonces me fui Al sagrario En una parroquia No había nadie En una capilla Pequeñita De mi barrio Y estaba llorando Delante del sagrario Y le decía Señor, señor No sano Es que me ha desgarrado Y en esto entró En la capilla Una loquita Una loquita Que es Bueno Es un poco conocida En el barrio Porque está un poquito Mal de la azotea Decimos nosotros Está un poco lulú Pero es una niña de Dios Es una niña de Dios Y nos gusta Estar con ella Porque vemos Como reza Y como alaba Luego dice cosas La pobre Pues tan tratamiento Pero ella entró Y me vio a mí Derrumbada Llorando Y se me acercó Y empezó Pero que te pasa María Pero que te pasa Por qué lloras Por qué lloras Y ellos te han dicho Una calumnia de mí Me duele tanto Me duele Yo lloraba Y lloraba Y la pobrecita me decía Pero no No pasa nada Sí, sí ¿Me oyen? Se va, se va Y ella Con esa sabiduría Que solo la tienen Los inocentes Porque una persona Enferma mental Es un amante de Dios O sea Es un amor de Dios especial Igual que los niños down Igual que muchas personas Handicap Y entonces ella Con una sabiduría Bestial de Dios Infinitamente más grande Que la mía Me dice Pero no tienes que llorar Por una calumnia Porque lo tienes muy fácil Y digo Pero ¿y qué hago? Si es que me duele Y me dijo No pasa nada Tú le dices al Señor Estábamos delante En Sagrario Solas Que te moje Que te empape Con tu sangre Con su sangre santa Que te empape Y la pobrecita Así va por la iglesia Diciendo que te empape Que te empape Con la sangre Que te empape Así con las manos Y se fue ¿no? Y yo me quedé Y dije Mira el Sagrario Y digo Señor El pedazo De clase de teología Que acabo de recibir Pero es que estoy Y ahí empecé A encontrar consuelo Y había un crucifijo Muy grande En mi parroquia Y enseguida Mis ojos se clavaron En la herida Del sagrado costado Porque En ese momento Pensé Que la mayor parte De la sangre Así como fuerte Salió así como De golpe Del sagrado costado De Jesús De la llaga Y me quedé así mirando Y solo por ese comentario De esa loquita Dije Señor Empápame Y desde entonces Tengo una devoción Bestial A la sangre del Señor Y sobre todo A la de la llaga Porque en ese momento Porque en ese momento Entendí Que el Señor Permitió Que se le hiciera Esa herida En el costado El Señor Ya estaba muerto O sea Ya el centurión Vio que tenía O sea No le rompieron Las piernas Porque ya había fallecido Entonces Yo creo que Jesús Entendía en ese momento Que había permitido Esa última humillación Encima muerto Le clavan la llaga ¿Para qué? Y dice el Evangelio Y brotó sangre y agua Y en la película De Mel Gibson Si la han visto Se ve muy bien Como le empapa El centurión Y tiene una conversión Que es bueno Luego uno Cuando investiga La historia de Longino Se da cuenta Que se convirtió En ese momento Y entendí Que fue el acto De mayor generosidad Final ¿Para quién? Para los que ya No tenían remedio Yo Y dije Señor Acabo de entender Donde quiero vivir Yo quiero vivir En tu sagrado costado Ese es mi sitio Ahí encontré Todos formamos parte Del cuerpo de Cristo Y tenemos que preguntar A Cristo Donde vivimos Cada uno de nosotros Y yo entendí Que mi casa Que mi hogar Es la llaga Del costado De Jesús Y vivo ahí Yo vivo permanente Cuando tengo un disgusto Cuando hago daño A alguien Esa mujer De la que usted habla O esa persona Métala Inmediatamente En cuanto acabe Esta conferencia Dentro del sagrado corazón De la sagrado herida La laceración Del costado Y dile Señor A lo mejor No la vuelvo a ver En mi vida Pero yo te pido Que la metas ahí Y meto A mis hijos De verdad La llaga Del sagrado corazón Hagan la prueba Cada vez que tengan Un disgusto Refúgiense Y yo Cada vez Me refugio más Ayer en el avión Doce horas Tiritando de miedo Porque tengo miedo A volar Estuve Todo el vuelo Dentro de la llaga Del Señor Y es mi hogar Ahí vivo Ahí quiero morir Bueno es que sois Una bomba de relojería Es como Pues como yo Como escritora Como Bosco Como músico Que también es músico Hay que trabajar Para Dios Porque los dones Los dones Que nos ha dado el Señor No son nuestros Yo soy la mujer Más tocina Que puedan imaginar No sé ni ir al banco Me lo tiene que hacer Todo mi marido El día que se muera Mi marido Me muero yo Porque no sé Ya ni comer Pero Tengo un don Tengo un don Y es el de la escritura Un don humano Espirituales Tengo muchísimos Porque me los ha dado Él también Entonces Esos dones humanos Desde físicos Por ejemplo Tú eres una mujer Preciosa Te estoy viendo Desde aquí Todo don Todo don Primero nos lo ha regalado Él Y nuestra obligación Es utilizarlo Para Él Entonces Los artistas Los músicos Trabajar para Él Trabajar para Él Porque Es lo mejor Que podéis hacer Mirar Todos vamos a morir Esta es la mala noticia De esta conferencia Todos vamos a morir Tarde o temprano ¿No? Pero Cuando vayamos a morir Como yo he pasado Mi juicio final Les tengo que decir Que Dios solo Nos va a hacer Una pregunta No nos va a hacer Como un juicio Ahí con un montón De fiscales No, no El pobre Señor No te va a decir ¿Y qué hiciste con esto? ¿Y por qué no le diste La herencia a tu primo? Es que eso no nos lo va a decir Nos va a preguntar ¿Cuánto has amado? Y ahí Y ahí A ver Porque ahí vamos a ver Todos nuestros dones Y vamos a decir Señor Al primero que no te he amado Es a ti Porque tú me diste Capacidad para Hacer partituras de música Ser cantante Ser modelo Ser fontanero Ser arquitecto Lo que sea Y no lo he hecho para ti Lo he hecho para mi vanidad Lo he hecho para mi vanagloria Lo he hecho para que me aplaudan Y verdaderamente ahí Lo vamos a tener muy duro Entonces No tengáis miedo Yo creo que el Papa Juan Pablo II Es la clave De esta pregunta Que me haces No tengáis miedo De verdad Yo No tengo miedo ya Ni al demonio No le tengo miedo Porque la batalla está vencida Cristo nos venció Cristo le venció Y nos ha vencido Nuestros pecados Trabajar para él Trabajar para él Por favor Nuestro destino es el cielo Y hay que entregarle algo Cuando llegue nuestro momento Entrégale tus manos llenas Con todos tus dones Utilizados para él Mira Hemos tenido Por lo menos O sea Yo tengo 48 años Ya El otro Papa El anterior Pablo VI Era muy pequeñita Yo soy hija De la época de Boitila Y ahora soy de Benedicto XVI Lo único que te puedo decir Que desde mi punto de vista Ahora Que ya entiendo Más del Señor Y de la Iglesia Creo que estamos Bajo el amor De dos santos Uno se llama Juan Pablo II Y ahora se llama Benedicto XVI Son santos los dos Os voy a contar Una cosa que me ha pasado ayer En el avión A raíz del libro nuevo Y perdonen que les hable tanto de él Pero es que he aprendido mucho Escribiendo este libro Sobre cielo e infierno Estaba leyéndome El último libro Del padre Amor El padre Gabriel Amor Es el exorcista del Vaticano Es un hombre muy mayor Con una sabiduría impresionante Sobre escatología Y leí esta anécdota Y casi me desmayo Él cuenta Que en uno de los exorcismos Que ha hecho Invoca mucho La ayuda De Juan Pablo II Del papa Juan Pablo II Y que en uno de los exorcismos Porque el demonio Está obligado A responder Al exorcista O sea El exorcista Le dice En el nombre de Jesús Dime quién eres El demonio se vuelve loco Porque Jesús le obliga a contestar No el sacerdote Siempre Jesús es el que actúa Ellos son nuestros ayudantes Para salvarnos Y las manos Que van a salvarnos a todos Que pueden Darnos el perdón de Cristo Pero el demonio Le responde Por orden de Jesús Y entonces sacó Una reliquia De Juan Pablo II Y el demonio Casi se muere O sea La pobre persona Poseída empezó a levitar Bueno Creo que trepó por la pared Una cosa Uno de los peores exorcismos Que ha hecho el pobre Trepaba por la pared Por el techo Una cosa increíble Y le dijo En el nombre de Jesús ¿Qué pasa? Y le contestó el demonio Es él Está a tu lado Y se refería a Juan Pablo II En ese momento apareció Y estaba haciendo el exorcismo Junto al padre Amor Según lo que contaba El demonio ¿No? En el poseído Y entonces dijo ¿Y qué piensas de Benedicto XVI? Y el demonio ya se puso histérico Dijo Le odio Dijo ¿Por qué? Porque es todavía Mejor papa Que Juan Pablo II Eso dijo Este es el papa que tenemos Es un papa A ver A mis 48 años Yo ayer me agoté en el vuelo Son 12 horas desde Madrid Una persona como yo Que tiene miedo a volar Y en mitad del vuelo Le dije a mi marido No me Dijo ¿Qué? No te quejas Porque tampoco es santo Él me chincha ¿Qué? No te quejas No sé qué Te has tomado un vinito Me tomé un vinito Para ver si se me pasaba el susto Y nada Seguía asustada Y le dije No José Antonio Porque de repente Leyendo el libro Y va leyendo el libro El Padre Amor Digo Me he dado cuenta Del pedazo de santazo Que es Benedicto XVI No solo porque Lo que acababa de contar El Padre Amor Sino porque un señor De 87 años Padre 86 Este hombre no para de viajar Pero esto que he hecho yo De Madrid a Argentina Lo hace todo el tiempo Sin quejarse Y encima países como el Líbano Tenemos un Papa Santo Que Dios le bendiga Fue muy duro Fue una época muy dura De mi matrimonio Gracias a Dios Nosotros nos adoramos Y esa época Fue la primera vez Que empezamos a discutir Llevábamos ya Como 10 años O 11 años casados Nunca discutíamos Siempre estábamos Muy muy unidos Y mi conversión No gustó Le turbó Porque Cuando una persona Se enamora de Jesús Y yo me enamoré Realmente me enamoré De la custodia Me enamoré De Jesús Eucaristía Es una pesadilla Vivir con alguien Como yo Porque Lo único que hablas Es de Jesús Ya no me gustaba Salir a temas sociales Por su trabajo Pues teníamos cenas Con gente de banca Y yo todo eso Es que El Señor te cambia El corazón O sea Ya no me interesaba La ropa La moda No me gustaba El mundo Que llevo La vida Que llevaba Antes de mi conversión Claro El pobre No lo entendía Luego Los hombres Son muy celosos Por lo menos El mío es tremendo Entonces Yo de repente Tenía otro amor Y un amor Muy muy fuerte En mi vida Que se llamaba Jesucristo Y hubo un momento Esto lo estoy resumiendo Mucho obviamente Fueron cinco años De una lucha espiritual Fuerte Fue un pulso Entre mi marido Y Jesús Y Jesús ganaba siempre O sea Le hacía pum pum Y el pobre Pues intentaba Lucharlo Hasta que llegó un momento En una pelea Porque nos adoramos Pero como todas las parejas Pues discutimos Y sobre todo en esa época Pues a él le dolía Él se notaba rechazado Había celos espirituales Y después de una bronca fuerte Me dijo O Jesús o yo Y entonces yo le dije Lo siento Eres el segundo Jesús va primero Y entonces él se fue a un cuarto Muy enfadado Yo pensé que me dejaba Yo lloraba Lloraba Me quedé en el jardín Y al ratito salió Y dijo Oye que no te dejo Pero que a partir de ahora Quiero que vengas Vengas antes de misa No tengas O sea Yo tuve que adaptarme Porque es verdad Que mi plan era Jesús Jesús Mi misa Mi grupo de oración Mi rosario Verdaderamente a mí Cuando me dicen Usted que profesión tiene Yo digo Yo soy de profesión Rezona Es que Es que no Otra cosa Es lo único que sé hacer Solo sé amar a Jesús Vivo para él Existo para él Quiero morir con él Hasta siempre Y muchísimas gracias Aplausos 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 Aplausos